Bienvenidos a una nueva edición de nuestro noticiero Elvesia al día, gracias por acompañarnos El día de hoy les tenemos todas las novedades de Elvesia en el mes de abril Recuerden que el día a día de nuestro colegio está disponible en nuestras páginas de Instagram y Facebook Estos son nuestros titulares Juntos nuevamente, cuando la situación lo permita, los estudiantes de 12 podrán asistir todos los días a Elvesia en sus últimas semanas de colegio Para la botella, el Comité Ambiental lanzó su nueva campaña, que ayuda a reducir los residuos plásticos y que también tiene un aporte social Tour virtual, este mes el colegio estrenó un recorrido interactivo de sus instalaciones, que está disponible en nuestra página web Día de la Tierra Los estudiantes de primaria se unieron a esta importante celebración con actividades presenciales y virtuales MUBI, Mujer Segura Con su proyecto, Mariana Castro, exalumna de nuestro colegio, fue ganadora de la Feria de Espíritu Emprendedor del CESA Luego de una detallada planación para poder cumplir con las medidas de prevención y protección Los alumnos del grado 12 asisten al colegio todos los días a partir del pasado lunes 19 de abril A menos de dos meses de graduarse, algunos de ellos nos cuentan cómo se sienten de verse reunidos todos juntos nuevamente en el colegio No, pues obviamente muy feliz de poder volver al colegio, siempre es chévere uno verse con sus compañeros, otra vez con los amigos Que es algo que uno en la virtual ya no tiene la oportunidad y sobre todo nosotros que ya estamos tan cerca de graduarnos Pues poder compartir estos últimos meses, estas últimas semanas que nos quedan juntos Siempre es una oportunidad muy grande y muy chévere y que estoy seguro que todos vamos a aprovechar de la mejor manera Poder volver al colegio todos juntos nos ha permitido de cierto modo revivir esos momentos que hace más de un año no podíamos tener Entonces estar todos juntos es una gran experiencia ahora No, pues estoy muy contenta de haber vuelto al colegio con todos mis amigos Sé que el hecho de planear todos los protocolos de bioseguridad para que toda la promoción pueda venir, pudo ser muy difícil y estoy muy contenta A mí me parece que es una experiencia muy bonita, volver a ver caras que no veíamos hace mucho tiempo Volver a ver a compañeros y sobre todo volver a las dinámicas de clase que teníamos antes Como consolidar ese sentimiento que teníamos de curso Cumpliendo con su compromiso de reducir la contaminación de plásticos Los estudiantes del Comité Ambiental del Colegio lanzaron este mes la campaña para la botella Antonio Dávila, miembro del Comité Ambiental, nos dio más detalles sobre esta iniciativa Que además de todo también brinda ayuda social en el país Con mucho orgullo, en nombre del Comité Ambiental les quiero hablar y digamos de alguna manera presentar Lo que fue la primera edición del Boletín Ambiental De toda la información digamos que se logró en el mes de marzo Donde logramos y digamos destacamos un proyecto muy puntual Que es el de la madera plástica Y es un proyecto, una campaña donde nosotros los invitamos A que haciendo algo muy muy sencillo que es llenar plásticos flexibles de un solo uso Como lo son paquetes de papas O tal vez algún plástico en el que viene empacado un No sé, un ponqué Pueda ir dentro de una botella Con la idea de que logremos un impacto ambiental Reciclando materiales que normalmente no se usan Y un impacto social haciendo esta madera plástica Que la hace la Asociación de Recicladores de Bogotá Creando una vivienda digna para muchos recicladores Entonces los invito con mucho orgullo y también con mucha emoción A que llenen estas botellas Porque haciendo algo muy sencillo Construimos algo muy grande para nuestro país Y puntualmente para nuestra ciudad Y ahora damos paso a nuestro director Adelante Cedric Estimados miembros de la comunidad de La Elvicia Uno de los principales objetivos para el colegio Es preparar sus estudiantes para lo que viene después Entre ellos la carrera universitaria En este contexto quiero felicitarles con mucho orgullo A dos exalumnos del colegio que en este momento están estudiando en el CESA Se trata de Mariana Castro y de Giancarlo Fricherio Giancarlo logró el mejor resultado de su año Y Mariana Castro el tercer mejor de su año También quiero felicitarles a los estudiantes Quienes iniciaron el nuevo periódico estudiantil El Esporádico Yo creo que un colegio como La Elvicia Necesita un periódico estudiantil Y la iniciativa tiene que salir de los mismos estudiantes También quiero invitarles para nuestro evento De la noche de artistas Que va a tener lugar en la semana del 17 de mayo Va a ser virtual Pero como siempre vamos a tener unos excelentes artistas Como último nosotros estamos ansiosos de recibir de nuevo a nuestros estudiantes en la Elvicia Espero que sobre todo para los estudiantes de 12 que puedan disfrutar de su Elvicia presencialmente Durante sus últimas semanas de clase Ojalá hasta pronto en el colegio Recientemente nuestro colegio estrenó un tour virtual de 360 grados Para poder visitar de manera virtual en las instalaciones de nuestro colegio El tour cuenta con más de 20 espacios Y está disponible tanto para dispositivos móviles como computadores El Elvicia siempre se ha caracterizado por ofrecer un marco único de aprendizaje Donde se reúnen arquitectura patrimonial y grandes espacios verdes Con modernos edificios y tecnología Estudiantes y empleados pueden disfrutar nuevamente de las instalaciones del colegio Desde que inició la fase de alternancia Sin embargo, para quienes aún no tienen la posibilidad El colegio diseñó un completo recorrido virtual interactivo Organizado en 24 vistas de 360 grados Que van desde la entrada hasta el último de los espacios Entregados en la primera fase del plan maestro Se pueden apreciar exterior e interiormente Espacios como los salones de los diferentes niveles Los jardines, las canchas deportivas y el comedor También están disponibles informaciones prácticas de nuestro colegio Y sus diferentes propuestas pedagógicas Los invitamos a hacer este recorrido a través del menú principal De nuestra página web Este año nuevamente se llevó a cabo la celebración del Día de la Tierra en el colegio El protagonista de este año fue el aire Con actividades tanto presenciales como virtuales Los estudiantes de primaria celebraron esta importante fecha En primaria hemos celebrado el Día de la Tierra Inicialmente previsto el 22 de abril Nosotros por logística lo hemos celebrado el 21 y el 28 de abril Se ha visto un poco afectado por el 28 de abril Por la situación de marchas y de pandemia aquí en Bogotá Pero lo hemos logrado Todavía queda pendiente unas actividades Nosotros queríamos celebrar este día especial Para sensibilizar a los estudiantes al cuidado del planeta Ellos son los futuros adultos Que van a tener que encargarse del planeta Entonces nosotros por todo el tema del calentamiento global Entre otros era importante marcar este día Mariana Castro, ex alumna del 2017 Está estudiando actualmente administración de empresas en el CESA Como proyecto para una clase Creó el emprendimiento MUBI junto con otras compañeras Se trata de una cápsula que se adhiera a la ropa Y fue diseñada con el objetivo de prevenir agresión y abuso sexual Nació como un proyecto, como un modelo de negocio De la Feria Espíritu Emprendedor Que es una feria muy característica del CESA En donde los estudiantes tienen que armar un modelo de negocio Yo junto con mi grupo armamos el modelo de negocio de MUBI Que es una alternativa para prevenir el abuso sexual en Colombia Nosotras encontramos un estudio que decía que el deseo sexual Puede verse alterado por ciertos estímulos olfativos Entonces lo que creamos es una cápsula Que se adhiere a una cinta Que es como un sensor Y tú te la pones en la ropa interior o en los accesorios Y esto lo que hace es que cuando detecta un movimiento forzoso Dispara estas sustancias químicas Que científicamente inhiben el deseo sexual en el cerebro Este proyecto pues de hecho fue el proyecto ganador De la Feria Espíritu Emprendedor Y nosotras pues estamos haciendo todo lo posible para volverlo realidad Aquí finaliza esta edición de Luis al Día Los esperamos en junio con toda la actualidad de nuestro colegio Recuerden que el día a día de nuestro colegio está disponible en Instagram y Facebook ¡Hasta pronto!